Hola, estamos con Eric Tarp Hansen. ¿Cómo te va, Eric? Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Todo bien, todo bien. Eric, ¿qué se siente la victoria hoy día en la cancha? Bueno, fue una victoria... jugamos bien. Subimos a llevar el juego. Algunas veces caímos en su juego... en el juego que ellos querían que nosotros jugara. Pero lo subimos a llevar y logrando una buena victoria. Vale. Dentro del equipo, ¿cuál es tu rol para ayudar a la victoria? Bueno, primer receptor casi siempre. Soy como el que la lleva al equipo como adelante. Siempre yendo al choque. Y bueno, también ayudando a mis compañeros a animarles, a subirles en ánimo y a jugarnos. Perfecto. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti del rugby, como Pilar, por ejemplo? Puta, todo. Pues sí, es como una pasión, es un hobby. Uno lo hace porque quiere y puta, entrena y entrena duro porque es como algo que lo apasiona y le gusta, pues. Dale. Muchísimas gracias, Eric. Ya, gracias. Gracias. Gracias.